¡Ay que pasa bros! Espero que estés teniendo un excelente día Y si necesitas uno después de ver este video, lo tendrás El día de hoy venimos al Coppel porque como vimos que les gustó que comprábamos las slides que vende Coppel El día de hoy venimos a comprar los GC350 que vende Coppel Este Coppel es muy especial para mi, les voy a contar rápidamente Para la gente que tal vez no me conoce, yo en algún momento de mi vida, hace como 8 o 9 años, yo trabajé en este lugar Entonces dije, pues vamos a visitar mi antiguo trabajo para ver que tanto las cosas han cambiado y para ver que nos encontramos A ver, pues la verdad es que las cosas no han cambiado mucho, de este lado siempre estuvo la electrónica Y yo me acuerdo que en mis primeros días cuando trabajaba aquí, yo venía aquí, güey, esta era la vitrina en la cual me entretenía ¿Y cuánto con la caja rota? Oye, es el único Coppel que he visto que tiene acá, pisos de gamer Pero muchas pisos de gamer Me habían ganas de aventarme en el tercer piso Y mi corazón, tucum, tucum Mira más videojuegos El barra si es gamer, yo casi no mucho, la verdad Los controles están más caros Pero viste que, ah, ¿no son los finales? Sí, pero están más caros Ese se lo regalaron en el Xbox y lo vino a cambiar Lo vino a vender El audífono, ya no tenemos audífono Esta marca sale buena La prensa Está chida Va a jugar Con la familia Aquí yo guardaría una caja de tenis Y en esta, sin pedo, me puedo llevar dos tenis Llegamos a la parte que estamos buscando La sección de la ropa de los zapatos Mira, se parecen a los ponis, güey Es un Travis, bro Es un North White por el cincho Ah, mira En 1967, huyendo como el lobo ¿Ya viste que hubieras el Jordán? Ay, sí, es cierto En realidad, tú traes uno, bro Hacen unos chidos estos, güey, ahorita viéndolo bien Oye, sí tiene la misma forma de un Jordán ¿Y ya viste qué marca? Hijo de su puta, otra vez es el refil ¡Maldito! Copiando los exámenes Copiando los exámenes ¿Y viste que está? Sí, te estoy diciendo que es un Jordan 4 Pero reducido como en Louis Vuitton combinado Con un trainer Pero este, sí, este sí es igualito Pero en lugar del Jordan, el lobo Copiando desde 1967 Ah, güey Venimos buscando cobre y encontramos oro Las Yeezy ¿Es el ligero, hermano? No sabía que había verde Yo tampoco Como que es nuevo, ¿no? Como que dijeron Ay, ese Luis nos levantó las ventas Hay que sacar otro nuevo modelo de Yeezy El chido yo creo que es el negro, ¿no? ¿Como a qué parte recuerda esto? ¿Un Farrell? Como un Adidas, ¿no? Un Farrell También tiene las rayas de Adidas Pero discretas, ¿no? Porque aquí está el logo Refil Porque casi no copia el exámenes Entonces, bueno, vamos a llevarnos el Yeezy Esto está bien verga, güey Ay, se me perdió el barra Ya lo vi ¿Las agujetas serán como... Reflectivas? No sé A ver, tomá Podríamos a probar Vamos a hacer la prueba Momento de la verdad ¿Sí, no? No, no es muy bueno Ah, creo que no No, no es el reflectivo No, pues me voy a llevar este Pero ahora falta lo más difícil Buscar la talla Se supone que... Ah, miren, aquí hay otro color ¿Hay otro color ahí? Pues a mí me gusta el de color negro Nos llamamos las negras, ¿no? Pero no sé si haya de mi número ¿Qué es mi número? ¿No son estos? ¿Son estos, no? No, me parecen, pero no son Ah, ya me robaron No trae nada Ah, no trae uno Ah, a lo mejor es el otro Ah, a lo mejor es el otro ¿No es el número de ese? Sí, es 26 Vamos a medirnoslo Ya están radiándonos Hay unos chavos Hay unos chavos que están grabándonos Tenis que son copiados de otro Creo que quieren demandar a Cope Y no podemos permitirlo ¿Cómo se ve? Ah, si parece un Yeezy de lejos Vean acerca Qué tres puestos, hermano Lo repito Espérate, es que casi no se ve Por la luz Pero es que no se ve, güey No se ve A ver, ¿qué es esto para acá? Déjale, levanto Este no se lo van a robar Lo cambiamos, ¿no? Y recuerda que si quieres comprar Sneakers originales Y en un lugar 100% confiable Ve a la página de Instagram De los Bros MX Esta página se dedica A revender sneakers originales Y a buen precio Ve y síguelos en Instagram Les voy a contar algo Yo, bueno, cuando trabajaba aquí Me mandaban a capacitar a esta tienda Entonces yo era el encargado De este pasillo Y me acuerdo que había clientes Que venían con sus tenis viejos Los dejaban en las cajas Y se llevaban los tenis nuevos No hagan eso, por favor A ver Qué horror Ahorita lo vamos a hacer Sí, eso está muy Acá, no hagan eso ¿Cómo se ve? Parece un Yeezy De lejos Pero ya debe ser acá, no ¿Me quedó un poco apretado? Yo digo que eres 7 Sí, se ve Porque las slats Acuérdate que las vamos a un número En 7 A ver, pues vamos a poner una talla Diferente Ya no hay tu talla, bro No, pues yo me cuesta No, hermano Ya no hay de tu talla De mi modo, vamos a llevar esta talla ¿Cuánto cuesta el costo? El costo es de 549 pesos Vengo un poco justo Pero yo siento que son de esos zapatos Que se estiran Le pasa lo mismo a los Yeezy originales Como que al principio te quedan justos Pero se estiran bastante Pues para que estén No, 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 no Vamos a apagar Sí Hola Ok, amigos Salimos de la tienda No nos dejaron grabar bien No vamos a hacer un Coppel de la noche a la mañana No vamos a hacer un Coppel de la noche a la mañana, señores No es como que vengamos a robarle la fórmula secreta de Coppel y esas cosas No, no estamos haciendo un video y ya Estamos haciendo contenido por ustedes Es lo único que hacemos Nuestra intención es mala Solo hacer contenido y ya Pero bueno No nos dejaron grabar Pero sí logramos comprar mi refill Yo creí que no me iban a dejar comprar los No, es una venta No tengo que dejarlo ir Nos costaron 150 pesos Como no nos dejaron grabar aquí Pues nos vamos a ir a hacer el unboxing en otro lado Bueno Debido a que no nos dejaron grabar dentro del Coppel Pues vamos a hacer el unboxing en el cable bus Mira, unboxings de este tipo no vas a encontrar en ningún lado Ya se rompió Sacamos los tenis Oh, sorpresa Mira, este pequeño detallito siempre me gustó de los Yeezy Agradezco que los refill se lo pongan porque como que se ve chido O sea, no, neta, me gusta como se ve Pero al voy a reprochar la plantilla porque la plantilla se ve Que es un vaso de unicel de esos que te dan tu atole Son de unicel las plantillas, ya viste Pero es como un unicel grueso De adentro, pues, las costuras Pues sí, algo malas, la verdad, ya viste Las costuras como un poquito malas Como que se salen de donde debe de ir, ya viste A su límite como que se sale un poco la costura Vamos a usarlos Y vamos a ver cómo se ven en los pies Mira, lo malo es que para el día de hoy no vengo preparado No, ese güey usa refill con Nike Se parece en Yeezy, ¿verdad? Mira, cuando te fijas, ve bien, bien, bien ¿Cómo se ven? ¿Se parece en Yeezy? Sí, se parece en Yeezy Se parece en Yeezy, ¿no? Pues voy a probar A ver qué tan cómodos están los Yeezy ¿Sabes qué diferencia se tiene al Yeezy? El Yeezy original es como más ancho Como más... Sí, este viene... Como más waffle Y este viene como muy apretadito Reducido Viene como muy reducido Es que aparte, el Yeezy, no sé si te veas lo que hasta acá arriba tiene todavía Para las agujetas, ¿verdad? Ajá Sí, es cierto Sí, otra diferencia Que tiene otros rollitos aquí para las agujetas Y este no, este como que termina abajo Y ve, ¿cómo lo sientes? Están chidos, pero sí está rara la goma Se siente rara la goma No derrapan, ¿te viste? Listo, vámonos Se ve inaco Con refill Como que parece que traigo zapatos, ¿no? Con calceta Ok, Alan, te voy a enseñar los Yeezy de Coppel ¿Qué piensas de ellos? No, no sé, güey ¿De lejos? Un poquito más lejos Ajá Yo no me daría cuenta, güey A lo mucho porque no tiene Los detalles que tiene un Yeezy, güey, de este lado A ver un Yeezy No quería mostrar mis Yeezy porque están bien sucios O sea, ya si los ves, pues, así, güey Estuvieran limpios, bueno ¿Qué marcas son, según, güey? Refill Refill ¿No tendrán pedos? No, mami Ah, es que sí, güey, ahí está como se traspasa, güey Transparente, ¿ya viste? Sí, sí, sí Como que le entra la luz aquí, güey Sí, está aquí Brilla mucho también, güey Y se siente como de... Sí, eso Y eso nada que ver con un Yeezy Los Yeezy en la suela no es nada bellosa Pues es que sí pasan, güey O sea, si vas a salir caminando en la calle con estos Tampoco te vas a meter Te vas a acercar así a su pie, güey Ajá Pues ya de cerca ya están feos Algo que no me gusta mucho Que ya usándolo Y ahorita que ya llevo toda la parte del dedo Usándolo Esta parte, esta costura No, es que está duro, ¿verdad? Como que lastima Y la sientes todo el tiempo en el talón ¿Me lo puedo poner? Siento como si tuviera unos de natación Y quedan bien justos, ¿no? Siento que están muy ajustados de los lados Encontré aquí a Gerardo Le quería preguntar su opinión Sobre estos Yeezy que compré en Coppel ¿Se parecen o qué? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues los veo de lejos Sí, pues dan la apariencia Pero no, amigo O sea, la verdad es que sí Creo que sí se nota que no son originales Aquí en esta parte Le falta el boost Aparte, o sea, tengo entendido Que esto es como blanco, ¿no? O sea, el boost Sí, o sea, está chido Para rockearlo así de batalla Pero pues creo que sí se nota que no Que no es original, ¿no? Siento que esto La entrezuela está como muy brillosa, ¿no? Como que siento que lo delata un poquito Estos los compré en Coppel Quería que me dieras tu sincera opinión de estos De Coppel Pero en Coppel se ha escuchado Que venden mucha piratería, ¿no? Me di cuenta porque sí, este De hecho, los tengo así de lejos Y huele a plástico Literal, así hasta de lejos huele a plástico Por eso me los acerqué y dije No creo que sean Yeezy Pero huele demasiado el plástico y el pegamento Pero no se ven mal, digo O sea, la realidad es que Digo, fuera del tacto Creo que los materiales se sienten bien Y a lo mejor ya puestos No, no creo que se vean mal Tienen que ser accesibles para todos los bolsillos ¿Te lo comprarías? No, tal vez no Bueno, al menos en este color No son tanto de mi agrado Roger, saliste en el video Y una vez más Nos lo vamos a encontrar Estos son los Yeezy 350 Que ven de Coppel Quiero que me des tu opinión ¿Qué precio? Para empezar 550 pesos Esto está muy raro, ¿no? La goma ¿Qué? ¿Por qué en el cama la sientes o qué? Yo al chile no sé de tenis originales Yo pa' que te miento, Carmen Pero yo siento que esto Si es una piedrita o algo Y si te andas chingando, ¿no? Sí, de hecho se sienten las piedras Cuando caminas ¿Los comprarías? Sinceramente no ¿Por qué? Porque entrepito estos Me los dejan en 600 pesos Y no me las tomas Y estos por 550 Y que me las time Mejor ne Mejor ne No sé Me los compraría pa' el gym Un pedo así El pedo cuando pisas Es como si sintieras Que estás descalzo, ¿no? Algo así, sí Como que se siente Como que el suelo si lo sientes Cuando estás con estos Cartón yo digo que está aliviendo Tal vez sí Ya después de estar utilizando Los Yeezy 350 de Coppel Por bastante tiempo Creo que les podría dar mi opinión Hay dos cosas principales Que caracterizan a los Adidas 350 Que son la comodidad Y la calidad Y estos tenis No la cumplen para nada Empecemos con la comodidad Hubo dos cosas Que me incomodaron bastante Número uno La suela La suela está horrible Es una suela como muy delgadita Cuando estás caminando Y pisas por accidente Una piedra O pasas un bachecito Se siente inmediatamente En los pies Y después de estarlo usando Bastante tiempo Me pareció un par de tenis Muy cansado Inclusive hasta me dolía La planta de los pies Y hasta que llegué a casa Y me los quité Fue que sentí Un enorme alivio Y la segunda cosa En cuanto a comodidad Fue esta horrible línea Que tiene aquí Desde que me lo puse Hasta que me lo quité No dejé de sentirla Pero creo yo Que tal vez Eso se puede solucionar Porque como ustedes vieron Cuando los fuimos a comprar No había una talla más grande Y estos tenis Me quedan muy justos Tal vez ese sea el problema Y comprando una talla más grande Se soluciona Pero no lo sé Pero a mi experiencia Si se siente horrible Esta línea Y en cuanto a calidad No tienen punto de comparación Con los GC originales Igual están hechos de tela Pero no se comparan Para nada Los GC originales En el interior Vienen como reforzados Como que trae un forro Y eso hace que a la hora De estarlo utilizando No sientas la tela No te roce No te lastime Y eso hace que los GC originales De Adidas Sean un poco más cómodos Como ya sabemos La suela de los GC originales Trae la suela Ultra Boost Y esa es una tecnología Exclusiva de Adidas Que hace tu experiencia Muchísimo más cómoda No es una suela normal Como la de un Jordan 1 Como la de un Dawn Como la de un Air Force 1 Es una suela Como más ligera Más acolchonada Y muchísimo más cómoda Pero bueno También No hay que exigir tanto Porque tenemos que tomar en cuenta Que estos tenis Cuestan 550 pesos Y los GC originales Antes de que salieran del mercado En la tienda Costaban 5 mil pesos 4 mil 500 pesos De diferencia Obviamente No va a haber comparación Pero si Les podría decir A la gente Que tal vez Lo quiere comprar No se los recomiendo nada Y más Si lo quieren utilizar Ya sea para ir al gimnasio Para ir a correr O para hacer tus actividades Del día a día Creo yo que si Tu principal cometido Es aparentar Que traes un GC 350 Está bien Pero si tu cometido Es traer algo Pues chido y cómodo Esta no es la opción Indicada Creo yo que Por 500 pesos más O hasta mil pesos más Puedes encontrar Unos tenis originales En un tianguis En un outlet O en alguna tienda Con rebajas Puedes encontrar Un par de tenis Original y cómodo Hasta aquí dejaremos Este video Espero que les haya gustado Si ustedes quieren Que sigamos probando Siluetas Clones De algunas otras tiendas Háganmelo saber La otra vez vi Que Walmart Tenía a la venta Jordan 1 Si ustedes quieren Que lo compremos Y lo pongamos a prueba Háganmelo saber Aquí abajo En los comentarios No olvides dejar tu like No olvides suscribirte Y no olvides seguirme En mis redes sociales Nos vemos en la próxima Yo soy Luis G Así que Bye Ay algo que se me olvidó La plantilla Si es de unicel Es tal cual Un pedazo de unicel Y vean como se hizo Súper plana Se hizo planita Planita Ya está Tan plana Que parece Una tortilla Trabajo Trabajo